Muy buenas noches chicos, y bueno, final del partido Vaya debut, vaya escándalo, vaya exhibición, vaya goleada, vaya paliza, vaya baño A la selección de Costa Rica, España 7, sí, sí, España 7, Costa Rica 0 Brutal la luchoneta, brutal la selección española, de momento la mejor selección de este mundial Una goleada histórica, que yo sepa la mayor goleada en la historia de España en un mundial Impresionante, impresionante todo, Gaby también batiendo récords Increíble el baño que le ha pegado España, increíble el debut de la selección española en este mundial Queda muchísimo, quedan partidos muy duros contra Alemania, contra Japón Pero no se puede comenzar mejor, histórico, 7-0, vamos a ello Bien, pues antes de nada, recordaros que abajo en la descripción del vídeo os dejo la aplicación OneFootball La mejor aplicación en el mundo del fútbol, donde podéis informaros de cualquier cosa completamente gratis Sobre todo lo que está sucediendo en el mundial Aplicación que ya sabéis que yo utilizo personalmente y que la recomiendo al 100% La podéis descargar usando el enlace que os dejo abajo en la descripción del vídeo Descargarla y vamos a hablar de lo que ha sido esta España 7, Costa Rica 0 Mucha gente dirá, ah, es que, es Costa Rica Ya, ya, pero hay que tener un poco, eh, yo creo que de sentido común y mirar lo que está pasando en este mundial También era Arabia Saudí y Argentina, mirad lo que sucedió Francia ayer empezó perdiendo también Y lo que no puede ser es que se diga, Francia, da miedo, vaya como juegan, vaya paliza a Australia Que se diga, Inglaterra, uff, asustan, vaya exhibición, 6-2 a Irán Y que ahora se diga, no, es que es Costa Rica, es 7-0 en un mundial Y es complicadísimo, porque si esto fuese tan fácil, lo harían muchas elecciones Hoy España ha hecho un partidazo descomunal Y hay que decirlo y hay que darle el mérito que se merece Porque muchos haters estaban hoy deseando que España fallase Y muchos haters van a decir, no, es que es Costa Rica, quiero verlos contra otro Bueno, pues ya se verá lo que sucede Hoy el partido ha sido de 7-0 Una exhibición del equipo de Luis Enrique Una exhibición de la selección española Y todos han jugado bien Todos No estoy diciendo que España vaya a ganar el mundial No, se sabe, ya se verá lo que sucede, cada partido es un mundo Y por supuesto, no hay que temer este partido como ya hemos hecho aquí No hemos ganado nada, el siguiente partido es Alemania Va a ser un partido completamente diferente y un partido complicadísimo Pero jugando como hoy Se puede hacer grandes cosas Se pueden hacer grandes cosas Es decir, ni euforia desmedida Ni decir que esto no vale para nada Marcar 7-0 en un mundial es una brutalidad Y en fase de grupos es importante Porque los goles cuentan mucho a la hora de pasar Y esto es como un punto más Marcar 7 goles es como un punto más Es increíble Es un 7-0 Y España se empata contra Alemania prácticamente Ya estaría en los octavos Es que es muy importante Lo que hemos hecho hoy es una barbaridad Han jugado todos bien Todos bien Doblete de Ferran Torres Siempre he criticado Un gol de penalti Que no se puso nervioso Lo hizo fenomenal Un gol de penalti Y luego un gol que lo hizo muy bien Peleando Esa pelota Pero como digo Han jugado todos bien Ferran Torres Pedri Bueno, la primera parte de Pedri Es una exhibición impresionante Sergio Busquets Un poco más de lo mismo Gabi El segundo jugador más joven En marcar en un mundial Desde Pelé En el año 58 Y muchos decían No, es que no sé por qué va Gabi Es que Gabi no es para tanto Aparte de marcar un golazo Con el exterior Que es una locura Aparte de eso De ese golazo con el exterior Aparte de eso Es el segundo más joven En la historia En marcar en un mundial Y el más joven En la historia de España Algo estará haciendo bien Algo bueno será Jordi Alba Hace un partidazo impresionante Luego sale Alejandro Valde Y hace un partido de Alejandro Valde Maravilloso Dani Olmo Que marca el primer gol Tras un pase de Gabi Que le llega ahí Lo hace muy bien Un control picadita Al portero Golazo de Dani Olmo Y tuvimos una Creo que a los 5 minutos Un pase de Pedri A Dani Olmo También increíble Asensio también marcó gol Es decir Ha sido una exhibición Al descanso Íbamos con 3 a 0 Y la sensación de marcar 4 o 5 goles Y al final Hemos marcado 7 Pero es que España O sea el partido Que hemos hecho En todo momento Incluso Veías a España Con el 5 a 0 Y seguíamos Con una actitud Con una Una presión alta Y todos Unidos Los Los extremos Bajando A defender A robar valores Esto es lo que yo quiero Actitud Compromiso Todos a una Y esto es lo que ha conseguido Luis Enrique Una selección Que está unida Una selección Que es una familia Una selección Que se ve Que van todos En la misma dirección Esto quería Luis Enrique No se sabe Si vamos a ganar el mundial O no No estamos obligados Nunca será un fracaso No ganar un mundial Es complicadísimo Depende de muchas cosas A partir de octavos Es a un partido Y cualquier detalle Te deja fuera Pero que es una selección Que está bien trabajada Sin ninguna duda Sin ninguna duda ¿Y España puede competir Contra cualquiera? Sí ¿Y de momento Que es la selección Que mejor ha jugado? Sin duda Inglaterra Ha metido 6 Pero España ha jugado mejor España ha escondido La pelota perfectamente Han tenido La paciencia perfecta Madurando las jugadas Muy bien Actitud Compromiso No relajándose En ningún momento Y por supuesto No hay mayor muestra De respeto Hacia un rival Que ir a marcar Más goles Porque la gente Lo está pintando Como es que madre mía Hacer sangre Contra Costa Rica El mayor respeto Que tú le puedes tener A un equipo Es intentar golearle Como si fuese El mejor equipo Del mundo Increíble Como digo Comenzaría España A los 5 minutos Gran ocasión De Dani Olmo Luego una De Pedri Para Asensio Por poco Y luego llegaría El ver gol Igual de Dani Olmo Picadita 1-0 Un golazo Impresionante Luego Jugadón de España Jugadón Tocándola Con mucha madurez Impresionante Una paciencia Increíble Pase Muy bueno De Jordi Alba Para Asensio 2-0 Hacia España A los 21 minutos Y luego penalti Sobre Alba Penalti clarísimo Lo tiraría Ferran Torres 3-0 Exhibición Llegamos a descanso Con este resultado Luego casi Asensio Desde fuera Y luego La peleó bien Ferran Torres Se revolvió La cogió De maravilla 4-0 Hacia Ferran Torres Y luego Soler Y Morata Por Pedri Y por Ferran Torres Unos cambios Que están bien Y luego Valde Y coque Por Jordi Alba Y por Busquets Y también entraba Luego Nico Williams Por Marco Asensio Cambios que están Yo creo que Bastante justificados Para dar descanso También a futbolistas Que vas a necesitar En el siguiente partido Cuando vas con Un 4-0 Luego centro de Morata En la cogería Gaby Según le viene Golazo Golazo De Gaby 5-0 Espectacular Y luego ya Un gol de Soler Que le quedaba ahí En el área Y por último Pase de Olmos Si no me equivoco Para Morata Y golazo de Morata Con la zurda Es decir Eso está muy bien Porque todos ganan confianza Ferran Torres Con doblete Gana confianza Morata con gol Confianza Gaby Todos han ganado hoy Una confianza descomunal Y empezar un mundial Con victoria Es lo mejor que hay Ya sé que España Comenzó el mundial Del 2010 Con una derrota Pero es que aquella España Jugaba increíble Pero esta no se queda atrás Sin temer A una superestrella Es un equipo Que juega muy bien Y hoy Es la muestra perfecta Es la muestra perfecta Repito No hemos ganado nada Queda muchísimo mundial Pero estamos A nodo del partido de hoy Y el partido de hoy De momento Ha sido el mejor partido Del mundial De una selección El partido que hace España De momento La mejor selección Del mundial De largo De largo En fin chicos Impresionante Lo siento por Costa Rica La verdad Me sabe mal El haber marcado Siete goles A Costa Rica Porque bueno Es un país que me cae bien Pero Es lo que hay Es un mundial Y me parece impresionante Yo más contento No puedo estar Soy defensor Al 100% De Luis Enrique Y hombre Después de tantas críticas Que ha recibido Esta selección La convocatoria Luis Enrique Los jugadores Me alegro muchísimo De esto Me alegro muchísimo De esto Que aun así Los haters Van a estar esperando A que perdamos Para salir Van a estar esperando En fin Chicos Muy contento 7-0 Histórico Y ahora quiero saber Vuestra opinión Que os parece Ya sabéis Apoyad este vídeo Con un enorme like Luego subiré la vídeo Reacción Hoy he reaccionado Con Mancuergoman Hoy ha sido un día Increíble Esto ya está un poco Afónico Y nada Todo en los comentarios Suscribiros Y nos vemos en el siguiente vídeo Venga Un saludo Chau Chau